¡Suscríbete al canal! El que cobra no pone precio, que aquel que busca encuentra, si no va a estar mal hecho Se pone el pecho, la espalda, que el mucho ladra, no sabe lo que habla, confianza en chabla Me dijo intervenir los espacios públicos, más que nada me dijo el graffiti mural Intervenir en lugares, ponte como este, que son poblaciones que no hay tanta, no sé, comercio, cosas Acá está ahí más que nada vive la gente La idea más que nada es el trabajo de rescatar la identidad de acá Quienes somos como gallinos, ¿cachai? Y rescatar la identidad del valle en el marido A través de la obra gráfica y a veces rescatando a algunos íconos Que nos puedan señalar quiénes somos, ¿cachai? Nuestro origen, ¿cachai? Nosotros merecemos este trabajo urbano Aparte de ser una localidad súper ruralidad Porque estamos ligados a la ruralidad Como vimos, el 66% acá es ruralidad Pero por eso, nosotros igual hacemos arte urbano porque estamos en la ciudad Y lo hacemos de esta manera, a gran escala Tratamos de intervenir bien en los espacios públicos Mi espejo se ríe de mi hablar, no Días difíciles se pierde la cabeza Ocurren tonterías en este mundo de torpeza Allí, poco a poco ser derecho ante el tiempo Errores son las minas de este campo ya desierto Saber dónde pisar sin hundir todo el cuerpo La vida gira rápido y yo no quiero el suelo, no Saber dónde pisar sin hundir todo el cuerpo La vida gira rápido y yo no quiero el suelo, no Las cosas que también nos estabas contando es sobre este libro Feria Moderna de Ovalle, Historia Viva Ahí se aprecia bastante lo que son tus obras Cuéntanos sobre este libro Ese libro lo hicimos con un equipo de trabajo Con un filósofo, una historiadora Un amigo fotógrafo y un diseñador Ya, trabajamos con DAC Después que nos pasó las lucas para poder llevarlas a cabo Como producto sacamos el mural Postales, como para enviar a donde quieras Y este libro, que cuenta todo lo que es la historia El patrimonio inmaterial de la Feria Moderna Lo que pasa en la Feria es que es el punto de encuentro De todas las ciudades y pueblos de alrededor de Ovalle Y aquí se juntan todos Y el Coralito era un vehículo, un camión mixto Que lo construyó un señor de Karen Y transportaba a la gente Tenía dos recorridos En la mañana se venía y después se iba en la tarde Pero eso era como un día de vuelta La gente paraba a tomarte Y cuando vieron que estaba hecho La gente se detenía y recordaba Que se hacían memoria Contaban parte de su historia Y de repente Estás enseñándole a las nuevas generaciones A los niños De hecho mi trabajo ahora apunta más a eso Estoy súper ligado a la educación Trabajo en Montepatria En escuelas, botalleros en las poblaciones Y más que nada por ellos Y no es como que perdería el sentido un poco De lo que yo sé hacer Si no lo transmito Aparte acá, no sé, en el campo Los niños no están acostumbrados a ver grafiti Enseñándole que se puede Que podemos crear Que podemos hacer cosas Y vivir del arte ¿Encuentras que faltan? ¿Faltan más cosas por hacer? Sí, pero igual estamos en eso En eso, estamos en esa construcción Constante Creo que tiene que ver con la educación Más que nada hay que por ahí va la... Últimos tiempos se pierde o se gana Algunos prefieren sucias monedas Que la misma confianza El filo de la cuchilla brilla entre tantas Hormigas crecen así A base y desconfianza Perdidos en el mundo titulado karma Todo claro es bueno Lo malo mata el alma Caídas en picadas son la grande plaga Así mismo mi espejo se ríe de mi hablar No, días difíciles se pierde la cabeza Con esta panorámica que estuvimos por la ciudad de Ovalle Nos despedimos de Fizz Y de todas sus obras y sus murales No, muchas gracias por venir a conocer Trabajo Vale, aguanta todo el tiempo Quiero el suelo, no Saber donde pisas sin hundir todo el cuerpo La vida gira rápido y yo no quiero el suelo, no Cada minuto que pasa la confianza se pierde Entre seres humanos que ni entre ellos